En Crisis No hay otra palabra que defina mejor el momento por el que están atravesando Olga Moreno y Antonio David Flores. La pareja afirma por activa y por pasiva que sus más de 20 años de relación no los tirará nadie por la borda, ni siquiera el vídeo subido de tono que se ha filtrado y que protagoniza a escondidas el ex guardia civil junto Marta Riesco, una conocida reportera de Telecinco. Pero hoy, la historia ha cambiado. Las declaraciones que Olga Moreno han puesto en un serio apuro al padre de Rocío Flores. Te quedarás de piedra cuando lo leas. Antonio David, pillado con Marta Riesco No son buenos momentos para Antonio David. El papel que el ex guardia civil se encargó de interpretar durante su participación en Gran Hermano Vip ha pasado a un segundo plano y ahora nada queda de aquel hombre asustado, afligido y con apenas estabilidad económica que mostró durante los dos meses que duró en el Realati. A la pelea judicial con su espareja, Rocío Carrasco, se han sumado a su lista negra las campos, quienes no han dudado ni un segundo en despellejarle públicamente. Pero esto, por muy llamativo que parezca, es el peor de sus problemas, porque en los últimos días se ha filtrado un vídeo en el que se le ve muy cómodo con una periodista de Telecinco. Está el alto contenido de estas imágenes que su matrimonio se ha puesto en entredicho. Ha sido Antonio David infiel a Olga Moreno. Ella ha hablado y han saltado las chispas. El papel de Olga Moreno en televisión pasó a un segundo plano cuando Rocío Flores participó en Supervivientes. Tanto la joven como Antonio David ocupaban la actualidad del corazón, pero parece que últimamente las tornas están cambiando. Y mucho. Rocío Flores pasa de la tele, así de claro lo dejó en su última intervención telefónica en Sálvame, una decisión que ha marcado un antes y un después en la vida anónima de Olga Moreno. La mujer de Antonio David es ahora actualidad y todo por culpa del vídeo del ex guardia civil acercándose al cuello de una periodista mientras, con una copa en la mano, tienen una charla muy distendida. No es un trago bueno, ha contestado hace tan solo unas horas. Olga, harta de tener a miles de cámaras persiguiéndole a todas horas, ha estallado. Tiembla Antonio David, porque no sabrás cómo solucionar esto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!